¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Que vaya bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! Sé que tiene que merecer mucho la pena este lugar. No se han hablado muy bien de él. Sí, no, no, yo también. Bueno, yo con las curvas y las subidas y todo, y el agua, ya me he despertado también. Hola. No sabía que estaba tan accesible al público, a la plebe. Sí, sí. Hola, perrito. Hola, chiquitín. Hola, bonito. Hola. Tío, estoy todo emocionado con mi... con mi gimbal. Me siento director de cine. Ándale, qué casa más guapa, ¿eh? Quizás merezca hasta la pena quedarnos... bueno, quién sabe. Yo cuando veníamos de camino digo, lo mismo, nos quedamos aquí en el pueblo más tiempo. Pero quién sabe. Yo la verdad es que sí, que tengo bastante hambre. Hola, perrito. Lo último que me comí fue esas quesadillas y gorditas picosas del infierno. Yo recuerdo que cuando entramos a comerlas, no tenía calor, tío. Estábamos refrescados del baño y todo, y madre mía. Hostia. La salsa cargada por el diablo. La subida está jodida, ¿eh? Me ha recordado a... ha sido a Tua en Guanajuato. Al Cubilete, Cerro del Cubilete. Uff. Ese también lo subimos en moto y con el Max, con mi amigo el Max. También está grande, es como tú, más o menos el Max. Y hostia, costó la subida también. Me acuerdo que iba con Ramón y Teté, mis amigos de San Luis. Que se nos jodió... A Ramón se le jodió el cable del embrague en la subida. Lo cual, su moto fuera de combate. Y mi moto se quedó sin gasolina. Pues por Ramón, la verdad. Si no, yo no sé qué hacemos. No sé cómo consiguió un cable de... De una bici. No sé cómo hizo. Se fue con mi moto, ¿sabes? Pero que ya tenía muy poca gasolina. Y consiguió un cable de... De los frenos de la bici. Se lo empalmó al embrague. Y ya nos pudimos ir luego. Buenos días. Buenos días. Si se me rompe el cable del embrague... Pues... Ya valí madres. Oye, ¿ahora? Yo... Es que contento con el gimbalt. Es que mira qué maravilla, tío. Hostia. Venga, salúdale. Salúdale ahí. Ándale. Ale. Qué ilusión. Qué ilusión, la hostia. ¿Qué nos habrá costado de gasolina venir desde valles aquí? Sí, como... Habrá gastado la moto... Yo creo que habrá gastado como 50, 60 pesos máximo. Mal. Pero porque es que la subida esa flipas. La he notado yo como que... Olía un poco allá a quemado de... Que pedía descanso la moto, ¿sabes? Me he sentido bastante aliviado de... Sí, de que ya llegamos y paro. ¿En paracaídas? ¿Qué dices? ¿Qué loco? Oye, qué loco. Yo solo he visto que... Que bajan como en rápil, descendiendo. En paracaídas. ¿Tú has saltado en paracaídas alguna vez? Yo también quiero, tío. Me gustaría saltar solo. Ahíимся. Ahí ya. Bien. 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 Está guapo, ¿eh? ¡Ondale! ¡Ondale! ¡Llegamos, llegamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!